Hola, buenas tardes. Sí, tal y como comentabas, las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido siempre han sido complejas, pero los líderes de las instituciones europeas han recordado, sin liguar a dudas, la gran importancia de la figura de Isabel II, un papel que ha ejercido con paz, con credibilidad una persona enormemente respetada aquí en las instituciones europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha enviado una carta al rey Carlos en que recuerda el gran papel que ha ejercido su madre, la reina Isabel II. También el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha tenido unas palabras en memoria de la reina Isabel II, la ha recordado como la reina Isabel II, la inquebrantable, ha recordado el apodo por su firmeza y por su gran papel en la construcción del siglo XX y también del siglo XXI. La reina Isabel II vivió las conflictivas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Recordemos, de hecho, la reina vivió la entrada del Reino Unido a la Unión Europea en 1973 y vio cómo salía en enero de 2019. Relaciones aún así muy importantes, pero que todos los líderes de las instituciones han recalcado su papel siempre conciliador. También la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, ha recordado su gran papel en este sentido. Así que mucho pesar también aquí en las instituciones europeas tras la muerte de la reina Isabel II. Esther, por poner un poco en contexto a la audiencia, ella como jefa de Estado mantenía unas relaciones, digamos, fuera de la política y mucho más o plenamente institucionales. Y de ahí, esa es la imagen que se recuerda en Bruselas. Sí, sin duda, ella era la jefa de Estado y eso siempre se ha respetado. De hecho, siempre se ha tenido que mantener al margen, aunque siempre se ha considerado que, claro, ha tenido que escuchar siempre en las negociaciones lo que decían sus primeros ministros. Teresa May, Boris Johnson, vio el referéndum del Brexit en 2016, como lo anunció también David Cameron y su posterior renuncia. La reina Isabel II ha visto la construcción de esta relación y también el divorcio de la relación entre Reino Unido. Ella como jefa de Estado no se podía pronunciar, aunque dentro de Bruselas, hace unos años, hace escasos cinco años, siempre se vio con un poco de jocosidad cuando la reina Isabel II una vez se vistió para asistir al Parlamento Británico de color azul con un sombrero amarillo, algo que mucha gente interpretó como un apoyo a la Unión Europea, a su bandera.